La ciudad siempre es una fiesta para los ojos de un mono observador. Y esta mañana... Jorge disfrutaba de letreros muy coloridos. ¡Guau! Da miedo ver ese cartelón, ¿verdad? ¿Qué tal, Steve? Dime, ¿trabajas aquí? No, señor. Cambio los cartelones cuando cambie la película. Y después el gerente me da los viejos. Tengo una colección grande. Debo tener el récord de cartelones. ¿Quieres verla? ¡Acompáñame! Por supuesto, Jorge. Diviértete. Tener colecciones es fabuloso. Estoy rodeado de lo que me gusta. En ese momento, Jorge decidió que necesitaba dos cosas. Empezar una colección de sus cosas favoritas. Y dejar de dar vueltas. Camino a casa, Jorge pensaba en qué cosas favoritas coleccionar. Jorge tenía un letrero que podía gustarle a Honly. Un perro alegre con una línea roja brillante. Lo siento, amigo. Tú no puedes estar aquí. La colección de Jorge había empezado muy bien. Pero aún le quedaba mucho espacio. ¡Este camino es solo para transeúntes! ¿Y dónde dice eso? El parque ahora se veía diferente. ¿El área para días de campo era por allá? No, no. Era hacia allá. Nadie se veía relajado. Nadie me compra helados. Oficial, ¿dónde está el área para días de campo? Solo siga el letrero. ¡Oigan! Ahí debería estar un letrero. Así que escogió el que se veía bien. ¿Y si todos disfrutaban de los letreros tanto como él? ¿Este les gustaría aquí? Un momento. Si este letrero significaba algo, tal vez los otros también. ¿Seguro que es por aquí? Eso es lo que dice el letrero. Este no era lugar para canoas. Mira, es por allá. Querida, por fin encontramos las mesas. ¿No? ¿Alimente a los osos? ¡No me digas que hay osos aquí! ¡Corre! ¡No me digas que hay osos! ¡Ya se me quitaron las ganas! Tuvo que pensarlo. Pero Jorge averiguó dónde iba cada letrero. Todo el día han venido a pedirme helados. ¿Será la bata blanca? Tal vez sea esto. ¿Pero quién puso ese letrero? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué lejos! Ya están haciendo uno nuevo. ¿Quieres ver cómo lo hacen? ¡Ajá! Nosotros hacemos nuestros letreros. Los rectángulos ayudan a encontrar cosas. Los círculos son cosas permitidas y una franja roja para las que están prohibidas. ¡Ajá! 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 Uno para la puerta de su alcoba. Un letrero que no solo se viera bien, sino que fuera útil. ¡Sí! ¡Sí! Algo no estaba bien. Hundley jamás desordenaría su vestíbulo. ¡Buf! 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 ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Tá, tá! ¡Buf! ¡Buf! ¡Buf, buf, buf! ¡Buf, buf! Tal vez la comida alteraba a Hundley. Había una forma de averiguarlo. Jorge no se sentía diferente La comida no era Ahora quería salir a jugar ¿Conley estaba fingiendo que dormía? ¿O había cambiado de ánimo? Jorge sí quería jugar Pero tenía que resolver el misterio de... ¡Oley! Esto era demasiado ¿Estaría enfermo? No Su nariz estaba fría Dividió sus fotografías en dos grupos El callado y normal Hundley Y el inusual y activo no Hundley Ni siquiera sabía que esperaba ver En eso... Se dio cuenta de algo El Hundley normal tenía un collar café Y el Hundley activo un collar rojo Sharky siempre saltaba mucho Y también tenía un collar rojo Jorge tenía la solución Con un collar rojo los perros saltaban más Para probar su teoría Se puso una corbata roja No se sentía nada diferente No saltaba más alto Tal vez solo funcionaba en perros ¡Oh! Hundley sentía que se veía muy bien hoy Eso lo explicaba todo. Honly actuaba como dos perros diferentes porque eran dos perros diferentes. ¡Honly! ¡Jorge! ¡Doxy! ¡Te tengo! ¡Ay, yo me encargaré de mi pobrecita Doxy! ¡Ay, bebé, bebé! Ella es mi hermana, Ted. Se llama Dorothy. ¡Doxy siempre encuentra cómo escapa! ¡Guau! Si yo no la hubiera visto, pensaría que Honly fue quien lo hizo. Jorge se divertía tanto con Doxy. Tal vez un día Honly encontraría un mono con el cual divertirse. Fiebre, nariz tapada, patas rojas. Te estás defendiendo de un germen. ¿Eh? Aquí está. ¿Ves esto? Es un germen. ¡Oh! Hay gérmenes buenos, pero los malos hacen que te enfermes. Ese es el cuerpo, la nariz, la boca, el estómago. Ajá. Son los pulmones. ¡Oh! Cuando estornudas... ¡Ese ya! ...o toses, es que tus pulmones se contraen tratando de deshacerse de los gérmenes malos. ¡Oh! Basta de biología. Tienes que descansar. ¡Jorge vio un rostro! Un rostro que había visto... ¡Ja, ja, 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 ja! En el espejo. Era él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! La boca de Jorge era increíble. Era como una cueva gigante. Una cueva con eco. Un suelo fangoso que en realidad era su lengua. Y lo mejor de todo, una nave espacial. Estaba sorprendido. No sabía que Ñoqui supiera conducir. Sabía que estaban en alguna parte de la boca. ¿Pero cuál? Por fortuna, Ñoqui había descubierto un letrero útil. Estaban en la nariz de Jorge. ¡Ajá! ¡Ajá! En tu nariz. ¡Achú, en tu nariz! ¡Está ahí! ¡Sí, sí, en tu nariz! Te voy a hacer estornudar. Y ni el que susturirás. ¡Abra la panza! ¡Vamos! Me voy a estalar en tu panza. ¡Tú está en tu panza! No intentes comer, te lo sugiero. Pues te sentirás muy indigesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canta en germencitos! ¡Vamos, Toots! ¡Ah, sí me gusta! ¡Repítanlo! ¡Vamos, Toots! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta este lugar! ¡Uh, uh, uh! ¡Para, pa, para, pa! ¡A los pulmones yo voy! ¡Eh, Toots! ¿A dónde vas? ¡A los pulmones! ¡A los pulmones vas! ¡Más alto será más no poder! ¡Tendrás que descansar muy bien! ¡Si acaso buscas a quien culpar! ¡No lo ves! ¡Túchese! ¡Te vamos a hacer hasta sudar! ¡Lo haremos ya! ¡Germen Sáy! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Germen Sáy! ¡Ja, ja, ja! Ese era el germen por el que Jorge estaba enfermo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Eres un germen muy extraño. Yo me llamo Toots. Y estos cantantes son los germencitos. ¡Ja, ja, ja! Jorge les explicó que era el dueño de ese cuerpo. Y que Toots y los germencitos tendrían que irse. ¿Irnos? ¿Irnos por qué? ¡Nos gusta aquí! ¿Por mí te sientes mal? En ese caso será mejor que me vaya. Iré por mis cosas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te engañé! ¡No me iré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corran, chicos! ¡Ja, ja, ja! Jorge sabía que no se sentiría mejor hasta que se deshiciera de Toots. ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez habían equivocado el rumbo. ¡Ja, ja, ja! Hoy estaba en tu panza. Cuida, tú estén en tu panza. Tente esconderte, los quiero. ¡Pues te sentirás! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Esto podría explotar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Jorge se sentía muy bien. Otra vez podía oler. Ay, ya te ves mejor. Quisiera decir lo mismo de mí. ¡Achú! ¡Gracias! Gracias, Jorge. Ten mucho cuidado porque tú sabías... Jorge conocía esa canción. En tu nariz. Pero ¿de dónde venía? Sí, sí, en tu nariz. Te voy a hacer estornudar. Ni el que su tú oleras. ¿Qué hace aquí? ¡Mira eso, Jorge! ¡Está tan solo! ¡Hay que salvarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia. ¡Ah! ¡Ali! Sally se rompió un diente. La llevaré al veterinario. ¿Quieres venir? Lo siento. Ahora estoy rescatando a un pez. No creo que Sally pueda esperar. ¡Está bien! Jorge, regresaré en cuanto puede. ¡Ah! Parece muy simple. Bien. Llena tu palangana y empieza de aquel lado. ¿Dónde está mi palangana? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande. ¡Terminé! ¡Excelente! Pásame la pala y cavaré aquí. ¡Ah! Ya faltaba poco. En cuanto terminara el paso, el pez volvería a casa. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Lo había logrado. No más peces serían arrastrados. ¡Uh! Si Jorge se quedaba ahí sentado el resto de su vida. Jorge necesitaba algo que detuviera el agua rápido. ¡Ah! 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 Pero aunque lo hiciera parecer emocionante, los peces no se iban. ¿Les gustarían los sándwiches de queso, tanto como a los monos? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Ya veo que ya almorzaste. No, aún... ¿A qué hora almorcé? Oye, Ted, ¿tomaste los remos? Ajá. Siempre los dejo en el asiento. ¿Yo? No lo sé. Ah! Oiga, algo muy extraño está pasando aquí. ¿Tú me lo dices a mí? Créame que por lo regular soy muy organizado y nunca se me olvida nada. ¡Ja, ja, ja! Ay, debí imaginarlo. Parece que yo soy el olvidadizo. Olvidé lo travieso que puedes ser un mono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Parece ser un canal de peces. Tú eres un mono muy inteligente. ¡Ya regresé! ¡Y se salvó el diente de Sally! ¿Salvaste al pez? ¡Ajá! Jorge había salvado a cinco peces. ¡Guau! ¡Qué bien, Jorge! ¡Mira! ¡El pez solitario sigue ahí! ¿Sabes? Creo que hay que perseguirlo. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 ¡Lo logramos! ¡Ja, ja! ¡El pez encontró a su familia! ¡Buen trabajo, chicos! Bueno, ya hemos hecho bastante. El rescate de un pez y la reparación de un muelle. Y solo falta una cosa. ¡Ir a nadar! ¡El último es un huevo podrido! ¡Hola, aficionados! ¡Será un juego emocionante de osos contra bebés! Nuestro tanteador está resfriado. No podrá venir. ¿Jorge podría ser tanteador? ¿Crees poder hacerlo? Debes cambiar de número cada vez que el equipo hace una carrera. ¿Y qué estás esperando? ¡Ve a hacerlo, chico! ¡Ajá! ¿Podrá Marco anotar en primera base? ¡Chile y Venmo! ¡Una carrera para los osos gracias a la sensacional barrida de Marco! Hora de poner un número. ¡Qué barbaridad! Tengo que limpiar mis anteojos porque yo no vi si se anotaron las cinco carreras. ¡Oye, Jorge! ¡Ese no es el número! ¡Más bajo, chico! ¡Te mostraré! Empiezas con el uno, luego el dos, luego el tres, luego cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Es el orden correcto! ¡Ya sé! Cuando no puedo recordar algo, hago una canción. Porque las canciones son fáciles de recordar. Pero, ¿qué canción será buena? ¿Qué tal esta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Y la cantas otra vez! ¡Ahora tú! ¡Bien hecho, Jorge! ¡El lanzamiento del pinche! ¡Parece que es una bola afuera! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Qué estupenda atrapa de que me dio! ¡Ese fue el tercero! ¡Lo sigue en el mano a la cabeza! ¡Ya casi! Habla mi mamá y tengo que hablar con ella. Ojalá alguien pudiera atenderlos, pero no hay nadie. ¿En serio? ¿Tú lo harás? ¡Increíble! Pero debo ver si estás calificado. ¡Te queda! ¡El trabajo es tuyo! ¡Buenas noticias! Este amable mono tomará mi lugar. Del siete sigue el ocho. Luego el nueve. Y luego el diez. Esto iba a ser fácil. Jorge no tenía idea de qué número era el que seguía. Disculpa. Yo tengo el dieciséis. Deberías entregarme a mí antes que a él su pretzel. ¡Espera! No puedes atender al dieciséis antes que al catorce. ¿Conoces los números? ¡Oh! ¡Bien! ¿Y qué sigue del diez? Mira, te mostraré. Es fácil. Cubre la primera parte del número con tu mano. Y ve la segunda parte. ¿Ves? Uno, dos, once y doce. ¡Increíble! ¿Quieres que me encargue? Chico, ¿dónde estabas? Ya, olvídalo. Ya es hora. Es la última entrada. Final de la novena. Estamos empatados. Tenemos dos outs y Marco va a batear. Pero se lastimó el pie en la barrida y no puede correr. ¿Puedes correr las bases por él? Si bateó la bola, ¿correrías por mí? Sigue fuera. Continúa con... ¡Con ron, Marco! ¡Con ron! ¡Floy! ¡Se hizo un con ron! ¡Corre, Jorge! ¡Corre! Si las bases estaban en orden, debía correrlas en orden. Primero la primera. Luego la segunda. Y luego la tercera. Continúa, chico. ¡Continúa! ¡Bárrate, Jorge! ¡Bárrate! ¡Sí! ¡Qué bateo! ¡Qué derrida! ¡Los cachorros ganaron el juego! ¡Lo hice! ¡Hice un buen ron! ¡No lo hubiera hecho sin mí, Jorge! ¡Estoy orgulloso! ¡Excelente bateo, Marco! ¡Y excelente carrera, chico! ¿Chico? ¡Ahí estás! ¡Hola, Jorge! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... iglú. De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él. Igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? Jorge, esa no es la técnica. Te voy a enseñar. Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos así. Sí. Y cuando terminemos, tenemos que alisar la parte interior. A medida que lo hacían, el iglú empezó a verse como la mitad de un balón de vólibol. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. Ahora, hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y cubriendo las fisuras con nieve, conservará el calor. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? Claro. Quisiera ayudarte, pero... debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. Más alto. Y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? Está bien. Es hora de hacer el chocolate. ¡Guau! Aunque puede que... haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. Recuérdalo. Si te da frío, puedes entrar a la casa. Bien, Jorge. Pórtate como un buen mono. Dos horas más tarde, despertó helándose. Hacía un poco de frío para hacer esto, y era demasiado trabajo. ¿Eh? ¡Papá! Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debía haber apagado el calentador. ¡Guau! Sí está apagado. Por eso hace tanto frío. ¡Lo hicimos, Jorge! ¡Oh, oh! ¿Jorge? Ah, hola, Bill. ¿Estás sentado? Ah, no. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo. Debe estar arriba en... ¿Qué? Ay, no. ¡Jorge! Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí. Tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Ajá. Mmm. Tiene sentido. Para un citadino. Je, je, je. ¡Ah! Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Listo! Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Ah! 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 ¡Qué abuelita su límite, Jorge! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana, hasta que se derritió en la primavera. ¡Oigan! ¡Ahí está la caja! ¡Al lado de la bolsa del mercado! ¿Ah? Jorge no había visto la bolsa. ¡Guau! La bolsa del mercado significa que fuimos al mercado antes de venir aquí. ¡Ajá! O sea, que salimos de la casa, compramos fruta, comimos, me caí en el lago y fuimos al museo. ¿Recuerdas, Jorge? Casi perdemos todos los huesos aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡El mensajero tomó la caja equivocada! ¡Ah! 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 ¡Los cuatro huesos! ¡Ay, Jorge! ¿Cuántas veces hemos practicado que te limpies la boca después de comer sopa? ¡Ah! ¡Después de comer sopa! ¡Tenías sopa antes de ir al parque! O sea, que fuimos con Pizgetti y luego al parque. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sabemos el recorrido! Salimos de casa, compramos fruta, comimos, me caí en el lago y al museo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La caja está abierta! En el parque todavía teníamos cuatro huesos. ¡Ah! Así que el hueso tiene que estar entre el lago y el museo. ¡Ah! ¡Ay, esto está muy mal! ¡Mal, mal, mal! ¿Acaso podrán encontrar ese hueso antes de las cinco? Debe estar aquí si fuimos directo del parque al museo. Las fotos debían estar en el orden correcto. ¿O no estaban? ¡Ah! Sí, estoy mojado porque me caí en el lago. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estoy mojado? Luego la entregamos. ¡Ah! ¡Estoy seco! ¡Ah! 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 En el vestíbulo no solo habían empezado el recorrido, también había sido su penúltima parada. Y salimos de casa, compramos fruta, comimos, me caí al lago, regresamos a casa a secarme y al museo. ¡Ah! 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 Jorge, por favor, un segundo, si le explico, tal vez me ayude a encontrar el... hueso. ¡Ah! ¡El hueso! Honly, ¿dónde lo encontraste? Honly sabía dónde lo había encontrado. Ve a tomar un descanso, en la silla encontrarás una sorpresa para ti. ¡Ah! 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 Damas y caballeros, sé lo que todos están esperando. U. ¡Ju. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡El anquilosauro es completo más antiguo! ¿Cómo puedo agradecerte por evitar que este evento fuera vergonzoso? ¡Jorge! ¡Tal vez esto pesa nueve kilos! Sonaba como si fueran acordeones. ¡Hay que ver! Eso le dio una clave a Jorge. Mientras tanto, Saltarina también quería saber qué había en la caja. Una caja tan grande tendría una reserva de por vida de bellotas. ¡Se movió! ¡La oí moverse! ¡Hola, señor cabra! ¡Hola! Era solo una ardilla. Probablemente vino a jugar con la cabra. Suena como a muchas latas de sopa. ¿Quién envía latas de sopa? Solo que las hayan metido para que coma la cabra. Los adultos envían cosas raras. Una vez mi tía me envió ropa interior de cumpleaños. Preferiría una sopa. Jorge podía tocar algo dentro de la caja. Esa era otra clave. ¿Qué textura tenía? Fuera lo que fuera, era redondo, duro y cubierto de pelo duro. ¡Tienes razón! Siento que es una cabra. ¿Y podría ser...? ¡Se los dije! ¡Se los dije! Las cabras huelen. Pero la caja olía a... Bueno, no sabía exactamente a qué. Pero seguro no olía a cabra. No huele nada a cabra. Tal vez la bañaron. La abuela siempre me hace tomar un baño antes de ir de viaje. ¿Sería una cabra muy limpia? ¡Miren! ¡Un camión repartidor! Seguramente viene por la caja. Jorge no quería despedirse de la caja hasta saber qué había dentro. Por favor, no se la lleve. Lo siento. Tengo instrucciones. Pero señor, aún no hemos averiguado qué hay dentro. ¡Claro que sí! ¡Es una cabra! Jorge, ¿no podemos conservarla? No sabemos para quién es. ¡Es para ustedes! La dejamos aquí en la mañana. Pero ¿por qué no la has abierto? ¿La enviaron ustedes? Es un pequeño obsequio. Para agradecerte que nos ayudaras con el volcán. Sí, me pregunto cómo pueden trabajar otros científicos sin un mono. Seguro hazlo, Jorge. Jorge ya quería conocer a la cabra. O comer la sopa. O lo que fuera. No es una cabra. ¿Sabes lo que son, Jorge? Jorge sabía reconocer una bola de bolos. No, Jorge. Eso se llaman cocos. Lo que se derramaba era agua de coco, no sopa. Y no es pelo de cabra. Es pelo de coco. Oigan, ¿volaron hasta aquí para traernos cocos? No, aún hay más. ¡Popotes! ¿Lays? ¿Camisas? ¡Qué bien! ¿Otra caja para abrir, Jorge? ¿Qué es todo esto? Un luau en una caja. Nos hubiéramos quedado en la mañana cuando trajimos la caja, pero dejamos nuestros ukeleles en las batas del laboratorio. Bueno, Jorge. Hoy aprendimos una lección muy importante. Una caja puede pesar, sentirse y sonar como cabra. Pero si no huele a cabra, probablemente sean cocos. ¡Ja, ja!